Ya suman 75.439 defunciones confirmadas en México por coronavirus y 715.457 contagios acumulados, informó desde Palacio Nacional Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, este 24 de septiembre, día 117 de la nueva normalidad. La Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados con fecha de inicio en los últimos 14 días. A nivel nacional calculan 34.223 contagios activos. Se estima que hay más de 2.000 defunciones sospechosas que podrían sumarse al total de las próximas horas. También contabilizaron 835.985 casos negativos, 84.348 sospechosos y 514.760 recuperados. Esta curva, aunque parece la misma, la actualizamos cada día y por eso los datos aparecen nuevos, los del corte de información y en ocasiones cuando cambian los parámetros o el valor de los parámetros también cambian los parámetros. Como hemos comentado a lo largo de la semana, abrimos la semana con un porcentaje de positividad de 37 por ciento. Esto ocurrió en domingo pasado, que es cuando empiezan las semanas epidemiológicas y tenemos un incremento, que no habíamos tenido un incremento en el porcentaje de positividad. Dos puntos porcentuales, no es en sí mismo motivo de alerta, pero tenemos que estar conscientes que aumentó el porcentaje de positividad. Este se expresa en la gráfica, en esta línea naranja, que la vemos en estos porcentajes que están en el eje del lado derecho de la gráfica y lo que vemos es que llegamos a un punto máximo de 57 por ciento en la semana 29, es decir, la última semana del mes de julio y desde entonces hemos tenido una reducción sostenida, excepto esta variación de dos puntos porcentuales a la alza en las últimas 48 horas. Vamos a ver la siguiente, donde tenemos los casos estimados de COVID-19 y vemos el mismo patrón. Recordar que estas curvas epidémicas que estamos presentando empiezan en la semana 10, la primera semana de marzo, donde tuvimos el primer caso, el primer caso COVID en México, se detectó clínicamente el 27 de febrero, se confirmó por laboratorio la noche o la madrugada del 28 y llegamos a un punto máximo exactamente en la semana 29, la última semana de julio y desde entonces tenemos un descenso que ha sido progresivo, aunque por momentos con retardo o con disminución de la velocidad de cambio. Abrimos la semana con menos 24, hoy que estamos a día jueves estamos en menos 17, ya habíamos anticipado que los datos que van llegando a veces borran esta diferencia, esta reducción que ocurre en los números de los casos, en este caso estimados, pero esperamos que llegaremos al sábado, donde acaba la semana epidemiológica número 37, en este momento estamos viviendo la semana 39 y tendremos la identificación final del cambio que ocurrió en estas semanas. De parte de Tedros Adranón, director general de la Organización Mundial de la Salud, México obtuvo un premio por la implementación de sellos en alimentos industrializados. Durante la conferencia de las 19 horas, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, destacó el reconocimiento que hizo la Organización Mundial de la Salud a México por la implementación del nuevo etiquetado frontal en alimentos. Dicho reconocimiento fue hecho por el propio director de la OMS, quien señaló que la implementación de sellos en alimentos industrializados es benéfico para la población, para que así conozcan con mayor certeza la composición de aquello que ingieren. En la región de las Américas tenemos además las recomendaciones de políticas sustentadas en la mejor evidencia expresada en el Plan de Acción para la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles de las Américas y el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia, aprobado en 2014. Y justamente uno de los Best Buy presentes en estas recomendaciones es el etiquetado nutricional de advertencia. Los avances de México en este campo han sido un factor clave para la obtención de este premio, junto a otros 10 Ministerios de Salud y de otros sectores de diferentes países, ONGs y equipos nacionales de Naciones Unidas. Específicamente la modificación a la norma oficial mexicana 051, con las especificaciones generales de etiquetado para los alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasadas, con su información comercial y sanitaria, es uno de los mayores logros de la salud pública de México en los últimos tiempos. La imagen que están viendo fue elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública, que dirige el doctor Juan Rivera Domarco, y en particular por el equipo del doctor Barquera. Quisimos ponerla porque no solo resume muy bien la importancia de este etiquetado frontal, pero también porque el Instituto Nacional de Salud Pública ha sido uno de los socios claves, junto a muchos otros, incluidos por supuesto nuestras agencias hermanas de Naciones Unidas, UNICEF y FAO, en la producción de evidencia científica para lograr un etiquetado frontal que recoge los últimos conocimientos con que se cuenta para que las personas puedan hacer elecciones informadas en el momento de consumir alimentos. No se trata de promover la prohibición de ningún alimento, se trata más bien de que cada uno de nosotros sepamos si el contenido en términos de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, sobrepasa o no un cierto umbral que puede ser dañino para nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Este etiquetado, que estará vigente en México a partir de octubre, contiene además una advertencia sobre la presencia o no de edulcorantes que también, por supuesto, son nocivos para la salud.